Buenas, buenas, buenas mi gente de YouTube Hoy estaremos haciendo una video reacción increíble Una video reacción que escuché un poco el tema y dije Esto merece no solamente una video reacción sino un apoyo a otro nivel Ya que es un chamaquito y es un tema el cual tiene demasiada letra El tema se llama yo no creo y fácilmente tú escuchándola deja de creer en todo el mundo Si crees en alguien deja de creer porque está durísimo el tema Este tema es increíble el chamaquito ni se diga Hay ordeo o algo así por ahí que va Porque estos chamaquitos se ponen unos nombres que parecen norteamericanos Porque pónganse Joel Amecha Pónganse baila así, psicópata Pero vamos a seguir, vamos a hacer la video reacción Vamos allá Ya no estoy creyendo en gente Por culpa de las traiciones Ya no confío y tengo mis razones Oye, como él entra Ya no estoy creyendo en gente Ya no confío y tengo mis razones O sea, inmediatamente te dice que has sufrido Traición Oíte Y no es hablar por hablar Es que simplemente tiene sentimiento Y concuerda con todo el tema Y toda la vaina Psicópata Psicópata Que Dios perdone por todo Pero yo no voy a perder nada Pero tipo Eso está increíble Chulería Bacanísimo Y es que el dolor que yo siento No puedo sacar del pecho Aunque hay gente Porque yo siempre me quejo No voy con la hipocresía Hipócrita Los quiero lejos Me diga No creo ni en mi re Disculpas que me estoy parando tanto Pero es que tengo que pararme Porque no es solamente que ustedes van a escucharme Y yo Lo que es más feo La que da de No, eso no se va a escuchar aquí Eso no se va a escuchar Yo estoy diciendo las cosas reales Y analizando el tema Eso se llama Hace una video reacción Por lo menos Aquí Él dice Cosas increíbles Cosas que te motivan a ti A no creer en nadie Así de sencillo A no creer en nadie Cosa increíble Vamos allá Bendiciones en abundancia Real yo no me doblo Firme en cualquier circunstancia Tanto que ellos hablan Cómo Cómo fue que Oye 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 Es igual que yo Al que me desea el mal A mí Al que quiere que yo me muere Quiere que a mí me vaya mal ¿Qué yo hago? Le deseo el bien Por ese Dios que está ahí arriba Oíste Le deseo el bien Que le vaya heavy Que le vaya feliz en la vida Solo le digo una cosa Con la maldad Se llega a una esquina Pero no más de ahí Oíste Vamos allá Y no son de nada Las traiciones me llevaron A no creer en nadie Yo sé que yo he hecho mis cosas Pero ella me propuso Y no voy a confiar Tanto que ellos hablan Y no son de nada Las traiciones me llevaron A no creer en nadie Yo sé que yo he hecho mis cosas Pero ella me propuso Y no voy a confiar Los panas te traicionan Y las mujeres también Sin compromiso Y así Solo así Yo me siento bien No estoy en busca de amores Estoy en busca de misión Ya yo no confío en nadie Ya yo sé lo que traen Ya he vivido mucho Ya él no está Él no está en amores Chica Él no está en amores Oye Él Ya no confía en nadie Porque el que viene Sabe que lo va a traicionar Dice él Según él Pero este llamado mínimo Fue la caja fuerte De la traición El que le tocó a él Vamos a seguir Hoy apenas soy un menor Aprendí a vivir sin miedo A nada tengo temor Ya no creo en el amor Siempre te van a fallar No sé qué felicidad Ya me acostumbré al dolor Si supiera cómo son Nada de esto me pasara Estoy mal Y lo pueden ver en mi cara El pana que falló Mandó a que me traicionaran Ya no estoy en amores Nada de eso a mí me azara Real Tanto que ellos hablan Y no son de nada Las traiciones me llevaron A no creer nada Yo sé que yo he hecho mis cosas Pero ella me propuso Y no voy a confiar Tanto que ellos hablan Y no son de nada Las traiciones me llevaron A no creer nada Yo sé que yo he hecho mis cosas Pero ella me propuso Y no voy a confiar J.D. desde el lado, sí J.D. desde el lado, sí Increíble, felicidades Manito, felicidades Verdad que sí, un tema increíble Bien chulo, bien macanísimo Por tal razón, ya tú sabes Manito No olvides suscribirte, activar la campanita Dale me gusta a todo el mundo Ya ustedes saben, suscríbanse Dale en pa allá, vamos a bregar Pasemos a video reacciones y más contenido bonito Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!